No sé si podré subirla yo sola a la primera, ya sabéis que yo ahora soy una mujer sola y tengo que hacerlo todo sola, sola, triste, sin macho, que me acompañe y me haga lo que me tiene que hacer. ¿Y si me caigo? ¡Gatita, gatita! 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 Ya estoy en casa Amor mío Pude